Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo un resumen del día 4 de la pretemporada 1017 de Fórmula 1 Bueno, en el día 4 se han estado probando los neumáticos de piso mojado para esta temporada 2017 de la Fórmula 1 que va a empezar el próximo 26 de marzo en Australia El piloto de Ferrari, Kimi Reikkonen, fue el más rápido en la mañana del test en mojado y marcó el mejor tiempo una vez los equipos comenzaron a montar gomas de seco y no hubo demasiado rodaje en condiciones de lluvia y bueno, vamos a ver la lista de cómo ha quedado Bueno, primero quedó Kimi Reikkonen del equipo Ferrari, Romain Grosjan del equipo norteamericano Haas quedó segundo Tercero, el belga Stoffel Van Dorn, cuarto Max Verstappen de Red Bull, quinto Sergio Checopérez de Force India Sexto, el alemán de Renault Nico Hülkenberg, Antonio Giovinazzi de Sauber quedó séptimo Octavo, Valtteri Bottas y noveno Daniel Viad de Toro Rosso Bueno, así quedado la tabla más o menos y con esto me despido Nos vemos en otro video, soy TF Coyote F1, adiós camifuera, chao